¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Emprendiendo con Mariana. El día de hoy estamos con esta sucursal de Aracaguay. ¿Saben que ellos son una papelería de artículos, precisamente kawaii, a muy buenos costos? Y pues sé que les va a encantar. Les voy a decir dónde es que estamos ubicados. Nos encontramos sobre la calle del Carmen, esquina con Venezuela. De hecho, los transportes más cercanos es el Metrobús Teatro del Pueblo o Metrobús de Argentina, que queda hacia mi mano derecha. Estos son los transportes más cercanos para llegar a esta tienda. Y pues bueno, ellos se llaman Casa Gloria. Recuerdo que ellos realizan envíos a toda la República Mexicana. Ahorita vamos a preguntar el mínimo de compra para los envíos. Los números de teléfono son el 55-5702-0703 o el número de WhatsApp para levantar pedidos es el 55-46-4903-40. Así que bueno, vamos a pasar a esta tienda. Les digo que como referencia pues estamos en la mera esquina de Venezuela y el Carmen. Les voy a mostrar todos los productos que les han llegado. Afortunadamente aquí, como se pueden dar cuenta, todo tiene precio. Entonces pues no va a haber problema con esto. Pero ellos manejan dos precios diferentes, los cuales son el precio de mayoreo, que es a partir de tres piezas iguales o diferentes de toda la tienda, o los precios de menudeo, que van desde una sola pieza. Les recuerdo que también ellos manejan un precio adicional, que es el precio por docena. Entonces pues vamos a comenzar con este recorrido. No se te olvide suscribirte a este tu canal, que es completamente gratuito. Actívame la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto subamos un videito nuevo. Y pues dale like. Miren, por aquí tenemos todos los postings de diferentes colores, diferentes estilos. Por ejemplo, los transparentes que están allá arriba. Estos de aquí que son cuadriculados, mayoreo 10 pesos. Miren, estos de aquí de huellitas de gato en 12 pesos. Los de la marca Pascua, que ya son unos postings más gruesos, en 45. Tienen estos en 3 pesos. Tienen por acá estos que vienen así como con las palabras en 12.50. Tienen también así como estos kawaii de dinosaurios. Miren, estos de 4 pesos. Miren, tienen tiras así también en tonos pastel en 4 pesos. Tienen los resaltadores, que ya saben que andan muchísimo de moda y todavía van a durar un buen rato. Tienen estos de 6.50, 12 pesos. Miren, estos de 18.50. Tienen por acá algunos cuters. Miren, estos de 6.50. Les voy a tratar de panear, de verdad, que toda la tienda, toda, toda. Porque sé que hay muchas personitas que viendo el video levantan pedido. Entonces, pues miren. Por aquí tienen estos correctores de huellita. Vean, estos que también están preciosos de flor en 7 pesos. Uy, estos, miren nada más estas hermosuras de animalitos. Vean qué bonitos están. En 10 pesos. Miren, por acá hay unos, creo que estos son... Ay, este es pegamento de botella en 22 pesos. Tienen estos correctores de cinta en 20. De helados, miren. ¿Estos en cuánto están? 20. Miren, estos de aquí están en 20 pesos. ¿Es corrector? Corrector de cinta. Vean, estos también están bien bonitos. Tienen por acá otros lápices. ¿Y esto de acá abajo qué es? Es corrector y pegamento en cinta. Corrector y pegamento en cinta. ¿Y ese en cuánto está? Por un lado, pegamento. Ajá. Y por el otro es el corrector. Guau. ¿Y ese en cuánto está? Uy, está todo ahí precio, amiguita. Está padrísimo. Miren nada más como esto. O este también que es un corrector retráctil en 15.50. Aquí vas a encontrar mucha, mucha, de verdad que mucha papelería kawaii y única. Que en otros lados no la tienen. Este está en 10.50, 19.50. ¿En cuánto? En 23 pesos. 23 pesos. Miren, por acá hay otros que estos ya son de marca en 26, en 25. Tienen también clips. Tienen estos sets de pinzas en 12 pesos. Miren, tienen estos que son unos dispensadores de arcoiris. Bueno, de Durex. ¿Estos en cuánto están? 36. 36 pesos. Miren, estos están en 36 pesos. Estos dispensadores. Tienen por acá abajo acuarelas, monedas didácticas y billetes didácticos. Miren, estos están en 5 pesos. La verdad es que manejan muchísimos precios y para todos los bolsillos. Miren, por acá entramos como al área de libretas. Estas libretas son de pasta dura y de hoja negra. Tienen un costo de 75 pesos. Perdón, miren. Están en 38 pesos el de 9. Y 43 pesos de menudeo. Están padrísimos. Están preciosos. Estas libretas me gustan mucho. Están en 75 pesos y son de pasta dura y de hoja negra. Por acá tienen unas más pequeñitas que igual son hoja negra en 10 pesos. Miren, tienen estas que son como para tareas en 13 pesos, 24. Por acá abajo vamos a encontrar otras libretas. Esa es como una francesa en 22 pesos. Miren, tienen estas que también están bien bonitas que son como de pasta gruesa en 43. Tienen por acá estas libretas de nota en 35 pesos que están preciosas. Tienen muchos modelos. La verdad es que manejan muchos modelos. ¿Manejan algún catálogo ustedes? Sí, tenemos el WhatsApp. Es el 5630171388. Y ahí nos pueden mandar mensajito. Y por el momento estamos mandando fotos, pero ya estamos actualizando el catálogo. Muy bien. Bueno, seguimos con el recorrido. Miren, tienen esta libreta gorda en 5 pesos. 5 pesos o 10 pesos desde una sola pieza. Miren, esta de aquí en 10 pesos, pero está gruesísima. Vean qué bonita. Y también tienen varios modelitos diferentes en 10 pesos. Me encanta esta tienda porque tiene muchísimo surtido en mercancía. Miren, están, que es de marca, de la marca Sparkle. Está en 15 pesos, pero también es gruesa. Miren, tienen como esta de acá, pasta gruesa. Esta me gusta mucho. Tienen diseños muy bonitos. La hoja viene decorada en el margen y aparte viene de color. Y estas, estas creo que valen 65 pesos. Creo que este es el precio, pero sí tienen muchos modelos. Miren nada más qué bonitos. Muchos, muchos modelos. Gatitos, perritos. Esta es más delgada y esta tiene un costo de 42 pesos. Miren, esta está en 42. Pero algunos diseños tienen hasta como glitter. No sé si alcanzan a notarlo en el video, pero tienen algunos como glitter. Miren, por acá están estas otras que también son una monada. Están preciosas. Miren, estas tienen un costo de 40 pesos. Son más pequeñas, pero pues son como de 200 hojas aproximadamente. Y también tienen varios, varios modelos. Este es otro estilo de libreta, como más delgadita. O sea, vienen como de 100 hojas, pero viene como más, más angosta en lo que es la portada. En 34 pesos. Y también vas a poder encontrar varios modelos. Pasta gruesa. Miren, por acá les muestro otros modelos de los que tienen. Tienen un montón. Esta es otra libreta que es más como, como más delgada. También la pasta es semigruesa. ¡Ay, pero vean! ¡Vean, vean la hoja! ¡Qué bonita está! ¡Viene en color! Miren, esta por ejemplo viene en rosa. Vamos a ver si hay alguna de otro color. Creo que no. Creo que todas vienen en rosa. Parece que sí. Pero bueno, viene con diseño. Están en 15 pesos. Y estas, que son pasta más gruesa y que ya son... Vienen hasta con el resorte como para que vaya separando las hojas. Están en 27 pesos. Y también tienen varios diseños muy kawaii. Y por acá estoy viendo una libreta que me está gustando mucho. ¿Este en cuánto la tienen? Esa en 36 pesos. 36 pesos, pero vean. ¿De esta es qué? ¿De 200 hojas? De 100. ¿De 100 hojas? No, son más, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, sí son 100 hojas. Sí son 100, pero yo creo que viene en el gramaje de la hoja muy grueso. Porque la verdad es que sí se sienten así como muy chunchitas las libretas. Y vean, tienen varios diseños. ¿Este en cuánto? 36 pesos. 36. Perdón, solamente tenemos en raya y un poco de cuadro grande. Raya y cuadro grande, miren. Miren qué bonita está esta opción, me gustó. Por acá tienen la libreta económica en 10 pesos. Y miren, por acá encontramos las libretas de 200 hojas, pasta gruesa, igual chicos. Diseños que no vas a encontrar en ninguna parte del centro. Aquí tienen los mejores diseños, la mejor variedad. Y estas de 200 hojas están en 91 pesos. Y las de 100 hojas, que es como esta, están en 61 pesos. También, miren. Tienen varios modelos. Hoy díjenme esto. Ya por docena también les baja de precio. Ya por docena se mejoran los precios. La mayoría de los productos que tienen aquí. Yo creo que en todos mejoran precio por docena. Ahorita los precios que estamos dando, pues son precios de mayoreo. Miren, estas están en oferta en 40 pesos. Libreta cocida. Tienen como estas, también en 40 pesos. Que es de esta marca. Estas de acá están en 80 pesos. Estas, vean. Estas que tienen un montón de hojas. ¿Estas en cuánto? En 80 pesos también. Por acá tienen algunas ofertas. Que por si les interesa, bueno, contáctense con ellos. O vengan directamente a tienda. Por acá vamos a encontrar sacapuntas. Sacapuntas con muchos diseños. Igual como muy kawaii. Vean este como para los niños. En 5 pesos. Tienen este sacapuntas de silbato. En 5 pesos. Tienen el famosísimo cepillo con la escobita y la goma en 10.50. Tienen esos que están súper gruesos. Con depósito doble. En 5 pesos. Vean. 5 pesos. Y bueno, aquí tienes la posibilidad de venir a escoger todos los colores que tú necesites o requieras. Miren, estos sacas de extintor 5 pesos. Tienen por acá estos de torre o de changuito. En 8 y 5 pesos los de chango. Bueno, todos estos son de 5. ¿Todos? Ajá. Ya está el modelo de torre o de chango. Y también este de 3 en 1. Ajá. Ya nos queda en 5 pesos. Ah, ok. Entonces este también se va en 5 pesos. Y ya de aquí también en 5 pesos. Tienen estos de piecitos. ¿Estos sí valen 6? 6 pesos. Valen 6 pesos estos de piecitos. Tienen por acá estos de pes de 6 pesos. Estos de depósito de corazón en 6 pesos. Diferentes colores. Miren estos sacapuntas triple en 5. ¿Sacapuntas triple? Sí, mirá. A ver. A ver que nos muestran por aquí. Mientras entramos. En la normal. Además muestran y hay unos que son más delgados que va aquí. Ah, ok. Entonces le llamamos triple. Supongo que a lo mejor tiene para dos puntas, que es la delgada, pero uno ha de sacar como más finita la punta y otro como más chaparrita, ¿no? Algo así. Creo que sí los he visto. En 5 pesos, miren. Y también tienen varios colores. Tienen por acá estos que son igual con depósito. Miren, manejan sellos. Estos ya están en oferta en 5 pesos. Los sellitos de diferentes personajes de... Estamos hablando de personajes originales. Pau Patrón. Por acá tienen varios personajes. Los Vengadores. Tienen por acá... ¿Esto qué? Es un rostacabezas. ¿Esto es un rostacabezas? ¿Y en cuánto? En 7.50. En 7.50. Que es como para los pequeñitos del preescolar. Miren, tienen cintas washi desde sueltas en 3 pesos, 4 pesos. Por acá tenemos más sacapuntas. Que bueno, ahí se pueden apreciar los costos de los sacapuntas. Miren. Esos sacapuntas también se van de 5 pesos. ¿Los Lego? ¿En 5 pesos? En 5 pesos. Ajá, ok. También por acá. Este transparente de la entrada. También es todo de 5 pesos. En 5 pesos. Ok. Y ya por acá están otros sacapuntas. Que son sacapuntas originales. Estos ya tienen la licencia del personaje. Y tienen también varios. Vean, por ejemplo, de Stitch. Manejan por serie. Estos se van en 20 pesos de mayoreo. Frozen. Pau Patrón. Miren, tiene... Ay, no manches. Estos son sacapuntas. Miren, estos son sacapuntas de globo terráqueo en 8 pesos. 8 pesos. Y bueno, pues tú puedes vender o el globo terráqueo o el sacapunta. Está padrísimo. Por acá tienen unos sacapuntas de Lego. Que es como se alcanza a ver aquí en la cajita los modelos. Tienen de león, elefante, jirafa y como tucán en tan solo 10 pesos de mayoreo. Por acá tenemos sacapuntas dobles, perdón. Sacapuntas dobles en 5 pesos. Miren, sacapuntas de secadora en 5 pesos. Tienen estos sacapuntas kawaii que son como de silicón. O tienen la punta como de silicón de dinosaurios. Miren, dinosaurios así como muy tiernos. O dinosaurios como más rudos. O tienen estos conejitos que parecieran que son como una hamburguesa. Tienen estos gatitos que son los gatitos chinos. Tienen ranas. Tienen también estos que son... Conejos. ¿Conejos? Ay, miren, tienen también estos conejos en tan solo 6.50. Y bueno, playeras de equipo también de fútbol. Por acá hay más sacapuntas. Aquí vas a encontrar de verdad que mucha variedad en mercancía y en papelería que es 100% kawaii. De hecho con este proveedor empezó la papelería kawaii porque es súper famoso. Tiene mucha variedad y muy buenos precios. Y por acá estoy viendo un sacapuntas que es un sacapuntas lápiz. Supongo que sirve como tapita para el lápiz en 2.50. Por acá está uno que parece como una planchita en 5 pesos. Los demuelen 4 pesos. Miren, estos de trompo en 6 pesos de pirinola, perdón. Y estos que ya son los normales, bueno. ¿Estos tienen algún caso? ¿Estos son de 5 pesos? Estos valen 5 pesos, pero ya son bolsitas que contienen como... ¿Cuántas piezas? 6 piezas. O sea que menos de un peso les queda el sacapuntas. Vean, 6 pesos, 4 pesos. Por acá hay más modelos diferentes. Y por acá tienen el área de plumas o portaminas. Ahora les voy a enseñar. Tienen también diferentes modelos. Toda la pluma que tú estás viendo allá arriba, que es la pluma de gel. Tiene un costo de 5 pesos de mayoreo. Y tienen también diferentes modelos. Por ejemplo, tienen LOL, ositos kawaii. Vean estas de dinosaurios. ¿Qué bonitas están? Esas de dinosaurio. Tienen por acá estas de hamburguesa. Tienen de gato. Miren, tienen estas en oferta de 3.50, que es una pluma como borreguito. En 3.50. Tienen esas de astronauta. Esas supongo que tienen luz, ¿no? Sí, mira. Vean, estas de luz están preciosas. En 7 pesos. Hoy vienen con luz. Es tinta negra, punto fino. Es punto fino. Igual pinta así como de gel. Sí. En 7 pesos con luz. Están preciosas. Tienen esas de colita de sirena en 10 pesos. Esas también prenden. Ay, vean. Ay, sí. No se alcanza a ver mucho porque hay sol. Pero, vean, también tienen luz y cambian diferentes tonalidades. En 10 pesos las de colita de sirena. Tienen hasta como glitter y agua en la parte de adentro. Tienen estas otras que son la pluma multicolor original en 10 pesos. De diferentes personajes como Minnie, Paw Patrol, Sonic, Stitch. Diferentes personajes, Frozen, los vengadores, miren. Los vengadores, dinosaurios. Y bueno, por acá encontramos las gomas. Gomas de 13 pesos. Son estas gomas famosas que se van como intercambiando y aparte tienen aroma. Tienen de unicornios, de Hello Kitty, de Paw Patrol, de Minnie. Y todos los personajes de licencia que pues son muy famosos para los niños y que piden mucho. Como los vengadores, Dragon Ball Z, Sonic, Paw Patrol. Miren, muchos, muchos modelos. Y esta es otra goma que viene siendo la goma retráctil en 15 pesos. También de varios personajes originales. Ahorita nos van a mostrar una para que ustedes vean la diferencia de estas dos gomas. Esta es la goma de puntilla. Esta es la goma de puntilla. Es la goma de puntilla, cambiable, en aroma. Ok. Todas las personas. Están preciosas. Y esta es la retráctil. Esta se va bajando como una pluma. Se va bajando para subirla, nada más dejes presionado en la parte de arriba y sube. Como el portamina. Así es. Miren, estas están bien bonitas en 15.50 y en 17 pesos. Bueno, seguimos por acá con otras plumas que igual son plumas... ¿Cómo se le llama? Estas son plumas kawaii de astronauta con 6 tintas. Miren, estas son de multicolores. Son plumas que tienen varias en uno. Y vean, estas son de astronauta en 8.50. Tienen la clásica de 13 pesos como para los adolescentes que no les gusta como tanto el personaje. Estas en 15. En 7 pesos estas otras que también están bien padres. Y estas que tienen como diseños de gatos en 9.50. Pero vean nada más que bonitas están. Igual tienen varios colores, ¿no? Tienen los básicos. Que es el negro, el rojo, el azul, el verde. Acá te menciono que estas que dicen 5 en 1 son los 4 colores básicos. Negro, rojo, azul y verde. Y adicional viene un lapicero. De número 25. Y acá que es las 6 en 1 son 5 tintas más el lapicero. O sea que a ese también se le puede colocar el lamina. Sí, de este lado vienen los colores. Ajá. Y este, este es el lapicero. ¡Guau! Y para rellenarlo de arriba. Así es. Y les recuerdo que la medida es 0.5. Y ustedes también manejan las minas. Puntillas, sí. Miren, por acá están todas las minas o puntillas. En 4.50. Tienen las que son las de lápiz. En 4.50. O tienen las de colores. En 8 pesos. Y miren, por acá vas a encontrar otras. Estas ya van cambiando como la graduación. De 0.5 milímetros y 0.7 milímetros. O este es el número 2. Que ya son las más gruesas. En 5 pesos. Tienen por acá estas puntillas en 5. Tienen estas más largas en 9 pesos. Estas yo las he visto que las utilizan mucho como para el compás de precisión. Las utilizan mucho y se ven bien bonitos los colores. Esta de acá es el corrector de brocha en 10.50. Tienen corrector de pluma en 6 pesos. En 12. Diferentes marcas. Tienen por acá resistol líquido en 14 pesos. Tienen lápiz adhesivo en 5. ¿Qué creen que yo he utilizado aquí el lápiz adhesivo? Y sale muy bueno. En 4 pesos. Y en 6.50 el adhesivo más grande que es el de 36 gramos. Y mira por acá vamos a encontrar todas las gomitas kawaii preciosísimas. Que borran muy bien porque también ya las hemos probado. Y borran muy bien. Aparte de que se venden muchísimo. Todas estas van a tener un costo de 2.50 de mayoreo. Tienen diferentes modelos como helicópteros, dinosaurios, changuitos, ositos. Miren por acá estas como gallinas preciosas. Tienen conejitos tipo astronauta. Tienen pandas. Tienen muñequitos. Tienen muchos, muchos modelos. Miren por acá estas preciosuras que son como tipo dumbo. Tienen por acá changuitos con su banana. Tienen también abejitas. Estos huevitos en pollito. Tienen que son como ovnis o ovnis creo que se llaman. Tienen también así como estos perritos. Tienen leones. Tienen ositos. Tienen muchos, muchos modelos. Igual aquí el mayoreo es a partir de 6 piezas. O hay que llevarse por 50, por docenas. A partir de las 24 piezas le baja 2 pesos cada una. Tienen 48 dólares en 4 piezas. Y la pueden llevar tanto surtida o como son las personas que como ustedes gustan. Vean, tienen muchísimos, muchísimos modelos. Miren por acá tienen estas otras de lápiz en 6 pesos. Tienen también de algunas otras marcas que son como más profesionales como las abonis. Tienen estos que son como de libritos. Estos de aquí están bien bonitos. Vean estas hermosuras. Son unas gomas, no son las palomitas. Son las papas a la francesa en 8 pesos. Vean estas cosas que kawaii. Tienen estas botellitas de leche en 8 pesos. Tienen estos rodillos de gato en 7 pesos de unicornio. Tienen estos que también es goma rodillo. Como más, no sé, como más profesional en 7 pesos. ¿Te la muestro rápido? Ok. La conocemos como de rodillo nosotros. Porque viene su rodillito, igual es goma. Ok. Y en la parte de acá igualmente es goma. Ay, muy bien. Y es como de estilo transparente. Tienen por acá esta retráctil en 6.50. Miren estos. A ver, enséñame uno de estos que están bien bonitos. Esta es sorpresa. Sí, aquí vienen los distintos modelos que te pueden salir. Y ya tú la abres y es a tu suerte. Pero están muy bonitos, ¿eh? Estos. Miren, están bien bonitos. Son estos productos como únicos y exclusivos que en serio solo los vas a poder encontrar aquí. En esta tienda. Miren, estas de crayola también entran en las de 2.50. Tienen por acá estas de paleta, de changuitos. Tienen estas como de arcoiris con la nube. Hasta la sirenita vas a encontrar aquí, miren. La sirenita, patineta. Por acá abajo tienen estas gomas que son de lápiz, pero es un lápiz más grande en 6 pesos. Le llaman la goma infinita. Tienen estas que son más pequeñas en 3.50. Y pues mira la cantidad de modelos que vas a encontrar. Tienen desde las familias de Sanrio que son personajes que saben que se venden por sí solitos. O otros personajes kawaii. Miren, esta goma es retráctil también de Dino en 6 pesos. Por aquí yo creo que traes unos 200 pesos y ya te llevas un montonón de cositas. Súper kawaii. Miren, estas en 11 pesos. Es una cajita de regalo como con diferentes gomitas de pastelito. Tienen estas en bolsita en 5 pesos. Tienen estos teléfonos en 5. Tienen estas en 5 pesos. Y estas gomas gigantes, que también los caracterizan mucho a ellos, tienen un costo de 20 pesos. ¿Las gomas gigantes valen 20? Sí. No, no, no. Tienen un costo de 11 pesos. Vean estas gomas gigantes de 11 pesos. Por acá tienen estas famosas gomas de osito con sacapuntas en 7 pesos. Miren, tienen estas cajitas que vienen muchas gomas dentro. Yo creo que como unas 20 piecitas más o menos ha de contener el estuche en 14 pesos. Y también tienen diferentes modelos. O la cajita va variando. Puede ser como cuadrada o de corazón. Y por acá tienen una goma que es pequeña, pero pues también es como gigante al mismo tiempo. En un costo de 10 pesos. Y son como un pastelito. Y tienen por acá unos sacapuntas en 7.50 que es sacapuntas con goma. Así como de balones. La goma de fimo en 3 pesos. Así la cajita. Y por acá tienen todos estos lapiceros que son con puntillas gruesas en diferentes precios. Desde 6 pesos, 5 pesos. Miren estos de aquí de dinos en 6 pesos. Tienen estos de carita de emoji en un costo de 5 pesos. Tienen estos de 4.50. La pluma barquillo tiene un costo de 7 pesos. Marca texto de figura en 8 pesos. Y por acá entramos a todo el lápiz infinito de personajes súper kawaii. Como dinosaurios, ositos, astronautas, comida, comida chatarra. Vean, tienen también de estos ositos en tan solo 16 pesos. Todo esto es de lápiz infinito. Tienen huella de gato. Y tienen el clásico en un costo de 3.50. O también tienen el lápiz infinito tornasol en un costo de 5 pesos. Y estas plumas que se venden mucho en 5.50. Que son las famosas plumas de hueso. Por acá tienen stickers. Stickers muy únicos y especiales. Tienen como este de papel arroz diamantado en un costo de 5 pesos. O por acá arriba todo el sticker 3D en un costo de 4 pesos. 4 pesos de mayoreo y diferentes modelos y diferentes figuras. Miren, nada más. Todo lo que vas a poder encontrar aquí. Unicornios, dinosaurios, astronautas. Vean, diferentes modelos de astronautas. Muy bonitos. Tienen así como estos de comida. Estos de osito. Muchos, muchos modelos. Y veo algunos que son como transparentes. No sé, como más claritos. Y otros como más brillosos. Pero sí tienen mucha variedad. Mucha, mucha variedad. Miren estos qué bonitos están. Estos ya tienen otro costo. Estos ya tienen otro costo de 6 pesos. 6.50 de mayoreo. Y también tienen diferentes modelos. Por acá tienen unas cortaminas en un costo de 18 pesos. En la parte de arriba, ¿qué es eso? Son cintas para pluma fuente. Ah, ¿y estos en cuánto? Estos están en 30. 30 pesos del paquete. Sí. Las crayolas, ¿estos qué costo tienen? Las 8 piezas. En 2.50. 2.50. 2.50 la cajita de crayolas. Claro. ¿2 pesos con 50 centavos? Sí, así es. 2 pesos. Miren, aquí vengan también a sus proporcistas escolares. Por acá tienen estos lápices en oferta en 30 pesos. En 27. Estos ya contienen de 10 a 12 piezas. Tienen por acá el lápiz dúo en 35. También tienen el color carmín. O el lápiz entrenador, ¿en cuánto? Ese está en 30. ¿En 30? Sí. 30 pesos el lápiz entrenador y trae 6 piezas. Tienen... Bueno, deja, voy a... Ok, lo van a checar el precio para que no les vayan a dar algún precio erróneo. De todas formas, chicos, es súper importante que vengan ya aquí en tienda. De todas formas, casi en la mayoría de los productos, como bien se pueden dar cuenta, tienen precio. Estos colores que les estoy ahí mostrando en pantallita son colores muy buenos, son gruesos, son cortos y bueno, se venden mucho. Ajá. En 25, más barato. En 25 pesos, miren, todavía más barato. En 25 pesos el lápiz jumbo con 6 colores. Es de color imperial en 20 pesos que les mencionaba que sale buenísimo. Tienen los marcatextos de aroma en 16 pesos. Marcatextos pastel en 38 pesos, esos de 8 piezas que son gruesos. Y por la parte de arriba están las plumas de gel de diferentes piezas. Esas que son de 12 tienen un costo de 21 pesos. Estas de aquí, esas plumas que les estoy enfocando tienen un costo de 19 pesos y salen buenísimas. Nosotros las hemos probado y salen como la tipo kilométrica. Esta pluma, a pesar de que es económica, salen muy buenas. Tienen de este lado estos plumines contornos. Hagan de cuenta que por la parte de, bueno, la letra tiene como un ligero contorno en color, el color que aparece en la tapa, pero por dentro tiene como un relleno emplateado. Estas se ven preciosos, esos plumines. Y tienen todo este plumín que viene por paquete, que creo que acaban de colocar porque no tienen precio. Es el de 12 piezas y el de 24. Ajá, esos, justo esos. Nos los van a bajar para que los veamos aquí. Miren, manejan lo que es el de 24 piezas, pero creo que es un plumón doble, ¿no? De doble punta. Tenemos, nos llegó de 24, 12 y 36 piezas. Ah, ok. Bien aquí. Punta delgada y punta... Punta cincel. Punta cincel. ¿En cuánto? Ese de 24 les queda... Estos plumones les acaban de llegar, de hecho ahorita que estábamos grabando estaban rellenando. 58. 58. Y el de 12 les queda en 28. Y el de 36 piezas en 91. Ok, también manejan el de 36 piezas, pero son plumones doble punta, como bien se pudieron dar cuenta. Muy bien, muchas gracias. Por acá tienen estos marcadores para pizarrón blanco con borrador en 18 pesos el blister. Y estos plumones en 23 pesos son... menciona que son mágicos. ¿Cómo mágicos? ¿Cuál es esto? Ajá. El ejemplo es, tú pintas con este negro. Ajá. Obviamente va a pintar negro, vaya la redundancia. Le pasas el blanco y cambia de color al tono que trae aquí abajo con la tapa verde, el café al verde más claro, el azul marino a su cielo. Ay, qué bonito. Este verdecito cambia amarillo. Ok. Y así sucesivamente con todo. Sí, están padrísimos. Y en un costo de 23.50. 23.50 con esos plumones tú puedes hacer degradados, puedes hacer muchos apuntes muy bonitos para las chicas de los plumones. Bueno, pues este está fascinante. Tienen estos en 23.50 que es el plumón margen. Este es otro estilo, ¿no? Este es otro. Ok. Este se lo llevan mucho. ¿Por qué? Porque cada color es una figura diferente, es para hacer margen. Y aquí viene. Es como un rodillo. Es un rodillo. Este, rosita hace de estrellas, el rojo o naranja, así ondulado, el moradito hace flores y así también, sucesivamente. Muy bien. Pero este trae un marcatexto en la parte de abajo. Ah, o sea, viene dos. Ajá. En uno también. Dos en uno. Perfecto. Aquí todos los colores vienen con su marcatexto también. Por 23.50 está súper padre y buen precio. Están padrísimos, nos encantó muchísimo. Tienen estas que son las plumas de Triangle Pastel, que estas también son plumas súper famosas porque pintan en toda la hoja negra y tienen un costo de 48 pesos. Por acá tienen otras plumas retráctil, que son las plumas Mandy. Estas vienen de colores en 39 pesos. Tienen... Pintan en hoja negra. Pintan también en hoja negra. Así los colores pastelitos. Sí. Uy, estas están bien bonitas. Y estas de acá, que son marcatexto con estrella, en 21 pesos. 21 pesos. Muy bien. Por acá tienen esos famosos marcatextos también que se venden muchísimo, que son los de botella. Los tienen en tonos pastel o los tienen con los planetas en 13 pesos. Ese marcatexto de ahí, que les estoy también enfocando, es un marcatexto de gel. La punta es de gel, pinta hermoso. Es como si fuera una crayola, además de que tiene aroma. Esos yo los he llevado y también se venden muchísimo en 32.50. Imagínense, yo estos los doy uno, cada uno en 15 pesos. O sea que el margen de ganancia en esta tienda, bueno, para los que quieran revender toda esta mercancía, son márgenes de ganancia impresionantes. Y para los que quieran venir a comprar, bueno, pues tienen un muy buen proveedor de este lado que te va a encantar. Vas a salir con muchas cositas. Este de acá, estos plumines de maletita con 24 plumines en un costo de 17 pesos. Por acá tienen lápices, lápices normales del número 2, 2,5 en 28 pesos. Hay diferentes, miren, estos de acá como metálicos en 14 pesos con 10 piezas. Los colores en 39 pesos, estamos hablando de colores originales de la marca Pascua. Tienen también estos de 127 pesos o estos de 24 piezas en 78 pesos. Por acá estos en 61, en 193. Bueno, ahí ya van cambiando el número de colores que traen. Miren, por acá nos van a mostrar estos colores de 193 pesos, pero nos decía, ¿cómo te llaman? Víctor. Ah, ok, nos decía Víctor. Nos decía que estos colores son especiales porque pintan también en lo que es hoja negra. Nos los van a mostrar. ¿Estos tienen cuántas piezas? 72 colores. Hay 72 colores. Miren nada más. 72 colores. Ay, están preciosos. Están súper bonitos. Súper, súper bonitos. Miren nada más esos colores. La punta viene preciosa. Están muy padres, pintan en hoja blanca y también en hoja negra. Viene muy surcido. Sí, viene una gama impresionante. Para que se animen, aquí los esperamos. Muchas gracias, Víctor. Muchas, muchas gracias. Les voy a seguir mostrando y les voy a seguir paneando los músculos que tienen aquí en esta sulta de Arakawai. Ellos se llaman Casa Gloria. Bueno, por acá tienen estas plumas en 17 pesos. Estas plumas de tinta negra o azul en 15 pesos. Tienen también el marcador de vidrio en un costo de 53 pesos. Ahí te puedo mencionar que es de vidrio. Pinta lo que es el vidrio. Pinta hoja negra, hoja blanca, globos y pizarrón. Ah, ok. En 53 pesos. Sí. Están padrísimos. Bueno, ya nos dijeron que tienen más utilidades. Tienen estos famosos, famosísimos plumones que son los plumones de ratón en 78.50 con 36 piezas o el de 48 piezas en un costo de 104 pesos. Manejan también la guillotina. La guillotina en 52 pesos. La regla de metal en 17. Regla flexible en tan solo 5 pesos y por docenas les recuerdo que los precios siguen bajando. También manejan toda la tijera que es para las manualidades de diferentes tamaños desde 36 pesos, 33 pesos, 10 pesos. Manejan también otro tipo de tijera, la tijera kawaii. Esta tiene un costo de 16 pesos. Miren, hay diferentes modelitos. Vean cómo es la kawaii. Esta otra de gatito, de pollito, de jirafa, diferentes animalitos en 18. Tienen la tijera pascua que es la escolar en 13 pesos y en 14 pesos la otra. O también manejan esta otra. También manejan esta otra tijera que es como para los de preescolar. Esta tiene un costo de 9 pesos de mayoreo, 14 pesos de menudeo y les recuerdo que todavía los costos por docena aún bajan más. De este lado tienen la calculadora. Calculadora de bolsillo escolar en un costo de 38 pesos. O también tienen la calculadora de escritorio, que también la he comprado mucho como para negocio, en 94 pesos. Y tienen la calculadora científica. ¿La calculadora científica qué costo tiene? 104 pesos la calculadora científica. Tienen algunas ofertas también como estos lapiceros en 25 pesos con 12 piezas. Por acá tienen unos sets de diario. Estos sets de diario tienen un costo de 18 pesos, pero miren nada más qué bonitos. Los de BTS, unicornio, ¿tienen otro costo? ¿Los diarios? Miren lo que me acabo de encontrar por acá. Estos diarios tienen un costo de, no se lo van a creer, pero tienen un costo de 16.50 y por docena todavía baja el costo. Están padrísimos. Tienen varios, varios modelos. Tienen este de astronauta, tienen este de sirena. Por allá estoy viendo unos de unicornio, de LOL, de BTS. Tienen muchos modelos y bueno, están fascinantes. Están padrísimos. Y de este lado tienen otros, que son unas libretas que vienen así como en su cajita. Igual son diarios, vienen con el candado y su llave en un costo de 19 pesos. Y también tienen diferentes modelos. Miren por acá este de gatitos que también está precioso. Tienen este de aguacate como tipo gatito. Tienen este otro de plantas. Y por acá también tenemos el más grande. Este te vale 22 pesos. Ah, este es más grande al de 16. Ay, miren, no había visto la diferencia. Miren, les voy a enseñar uno de 16. Y les voy a enseñar uno de 20 y qué? 22. 22 pesos. Pero igual vas a poder encontrar diferentes modelos. Miren, por acá te voy a enseñar todos los modelos que tienen. De 22 pesos, que son los grandes. Y también los de 16. De sirena, de astronauta. Miren, como por allá ese de estrellas. Está precioso. Ese de 16.50 de flor. Miren, por acá tienen unas lapiceras en oferta. Que están padrísimas. Porque son grandes. Son organizadoras. 3D. También diferentes personajes. En un costo de 35 pesos. Como esta de astronauta. Las de a un lado tienen un costo de 25 pesos. Que es como la de conejo. La del cohete. Esta también tiene un costo de 25. La del cohete también tiene un costo de 25. Ahora para el regreso a clases. La calidad que ellos manejan aquí es muy buena. ¿Me enseñas una de estas? De las del cohete. Por sí. No, la pequeña. La pequeña está bien. Miren, tienen de dinosaurio en 25. Tienen por acá de sirena. De algunos personajes en especial. Miren, por acá nos van a enseñar la lapicera. De lo que les estoy hablando. 25 pesos. Está en su llavero. De este lado. Y es de doble cierre. Vean. Viene muy amplia. Organizadora también. Muy, muy bonita. Y tenemos buen precio ahorita. Y resistente, ¿no? También la tela es bastante. De buena calidad. Estas me gustaron mucho para los niños, ¿eh? Yo creo que de esas me voy a llevar algunas porque están bien, bien bonitas, chicos. Súper bonitas. Vas a encontrar mucho producto acá. Y por acá les llegaron unas bellezas también, ¿no? Unas cosas muy, muy novedosas. Que son unos marcatextos kawaii. En la parte de arriba, como pueden darse cuenta, tienen estas figuritas de silicón de diferentes personajes. Astronautas, unicornios, esas que son como de niño y niña, estas de pulpos, de dinosaurios y de huellita. Y todas estas bolsitas tienen un costo de... ¿30 pesos mayoreo? 30 pesos mayoreo el set con 6 piezas. Ya sea que ustedes vendan o el paquetito de marcatextos o puedan venderlo de forma individual. La verdad es que están muy bonitos y muy curiosos. Ahora para este regreso a clases. Miren, por acá encontramos como una sección de gomas que también tienen muy bonitos. Este es un set como del espacio. ¿Y este qué costo tiene? Vamos a checarlo. Vean, este set está precioso porque tienen muchas piezas. ¿Cuántos pesos? 52 pesos y yo creo que tiene como unas 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 18 piezas más o menos tiene el set. Y está muy bonito porque viene como con toda la temática del espacio. Estas me encantaron. Y por acá tienen otras en $750 de banco. Tienen estas en $8 pesos que es como si fuera un transformer. Tienen estas gomitas de barra de $8 pesos. Tienen estas que, miren, estas están bien bonitas. Estas de conejito, ¿en cuánto? En $10 pesos. En $10 pesos. Creo que se colocan en el lápiz, ¿no? ¿O no? No, estas tienen forma de lápiz nada más. Ah, ok, tienen forma de lápiz. Sí, mira. Vean. Muy bien. Ah, como de una zanahoria. Como de una zanahoria. Y bueno, en la parte de arriba está el conejito. Por acá tienen estas otras en $14 pesos. Estas de comidita en $10 pesos. Que muchas niñas las ocupan no para precisamente la escuela, sino como para los complementos de la Barbie. En $10 pesos. Tienen otro set del espacio también. Vean estas diferentes. Si no, no se preocupe adelante. Estas de acá tienen un coste de $11 pesos. También diferentes modelitos. Miren, ahí les estoy enfocando, tratando de enfocar todo, todo para que ustedes se contacten, hagan sus pedidos. Y miren, esta serie de transformers en $13 pesos y son bastante grandes. Que bien puedes venderlo tú para la escuela o también puedes venderlo como un regalo. Y por acá tienen estas otras gomitas que van encima de lápiz. Miren, diferentes, diferentes figuras. Por acá tienen fresas, tienen cerezas. Miren, acá tienen toronja. Ah, tienen muchas, muchas, muchas uvas, plátanos. Las pueden poner o en una pluma o en un lápiz. Y pues ya, todos sus lápices pueden traer goma. Miren, uvas, plátanos, limones, ¿no? Muchísimas. Tienen un costo de tan solo $2 pesos. $2 pesos. De este por docena baja el precio, por ciento, por... Esta se vende al mínimo 10 piezas. A $2 pesos, como lo mencionas. Y a partir de las 50 piezas, te quedaría en unos 70 cada gomita. $85 pesos por las 50 piezas. $85 pesos, 50 piezas. O sea, para que te lleves de todas. De todas y tengas en tu negocio todas estas. Imagínate un bote lleno de estas gomitas preciosas. ¿A poco no llamaría la atención? Están bien bonitas diferentes personajes, diferentes modelitos. Dulces, caramelos, comidas chinas, animales. O sea, son muchísimos. Balones, miren, para todos, para todos. Niño, niña y surtido. Miren nada más. Pasteles, cupcakes, dulces. O sea, un montón, un montón. A tan solo $1.70 a partir de 50 piezas. O $20 pesos, $10 piezas. O sea, $2 pesos. Miren, ando esperando a que baje un poquito la gente para seguirles grabando. Pero no había visto, no me había percatado bien de los modelos que tienen de esta libreta de $75 pesos de pasta gruesa y hoja negra. Los modelos o las pastas están súper, súper bonitas. Miren, son como con, miren, son como holográficas, tienen relieve. Están bien bonitas. Chicos, de verdad, no sé si se alcanza a apreciar, pero esta, pareciera que sí es el espacio. Están hermosas. No las había visto. Miren, estas de constelaciones. No, no manches. Estas les van a encantar. No las había visto. No sé si alcance a enfocar bien el detalle, pero miren nada más. Pareciera que sí tienen como las estrellas. Me encantaron. Estas están bien, bien bonitas. Están $75 pesos. $75 pesos. No las había visto. Bueno, entonces seguimos con el video. Ok, ahora sí. Vamos a pasar ahora de este lado. ¿Qué tenemos por aquí? Nos llegaron también estos folders de cierre tipo ciclo. Vean. Este es tamaño oficio. Ah, muy bien. Esto lo tenemos con un costo de $9 pesos mayoreo. ¿Diferentes modelos? Sí, mira, este es un zorrito. Por acá tenemos un porcestín, un perrito. Acá unos gatos. Gatos. Más gatitos. Estos son muy padres. Lo llevan muy bien. ¿Cuánto? ¿Nueve pesos? De nueve pesos el oficio. Esto es así como el de seguras. Sí, como con diseños más serios. Más formales. Tenemos por acá dinosaurios. Ajá. Vean. Muchos diseños infantiles. Para todas las edades. Así es. Una changuita. Lo repito, estos tienen un costo de $9 pesos en el oficio. Y también manejamos el cartas. Ok. Vean. ¿Para el costo? Sí. Este es de $8 pesos mayoreo, $7.50 por docena. Ah, sí. Solo un peso de diferencia, pero aún así. Muy bonito. Muy bien. Tienen también diferentes modelitos. De todas formas, aquí van rellenando constantemente. A lo mejor ahorita ya se les acabaron algunos, porque pues sí, la gente se los lleva muchísimo. Pero, este, van rellenando. Estos de acá. Y se venden mucho, ¿eh? Sí, para que vengan. Mucho, mucho. Yo en mi negocio estos nos doy en $25 pesos cada uno. O sea, que les digo, el margen de ganancia es muy bueno. Luego vienen, ya no hay. Y hasta se molestan con nosotros, pero no aprovechan. No aprovechan los precios. Sí, exactamente. Aprovechen los precios. En serio, chicos, valoren su trabajo, valoren su esfuerzo, valoren la caminata que dan en el centro, por favor. Valoren todo eso y suban lo justo a sus productos. ¿De aguacate? En $8 pesos. También manejamos estos de $4.50, tamaño carta. $4.50, ok. Pero son de broche. Ok. Este ya es el clásico de broche. Y anticipense porque esto, estos lo empiezan a comprar incluso cuando empiezan a salir de vacaciones. Estos los compran para los documentos ahora de las reinscripciones y todo eso. Bueno, esto se vende ahorita muchísimo. Va a venir la temporada. Por acá también tengo más colores así, más sencillos. Amarillo, azul, verde. ¿Igual en $4.50? Todo esto es de $4.50 a precio mayor y por docenas en $4 pesos cada uno. Y lo pueden llevar surtido. Este de caritas, de corazones. Tenemos gran variedad. Hay de flores. Hay de espandita, de animalitos. Este está bien bonito. Aquí los esperamos, dénse una vuelta. También manejamos lo que son tablas, $25 pesos. ¿Tabla pizza por qué? Esta es nuestra muestra, ¿eh? Esta es la muestra. Sí, ¿por qué? Pero ustedes se las dan en bolsa. Sí, viene en playada, como lo pueden ver. En playada. Este es de madera, $25 pesos. Por acá abajo también tenemos más folder. Este es de color liso. Este es más grande suficio. Este tiene un costo de $6.50. Lo tenemos en azul, rojo. Y transparente. Y transparente. Por acá lo llamamos nosotros bicolor, porque viene de tanto blanco como amarillo, morado, rosa, rojo y azul. Este igual es de broche, como pueden ver. Y en la parte de atrás también pueden guardar. Y creo que aquí también caben, ay, guau. Y creo que aquí también caben, este, oficio, tamaño oficio. Estos son los más grandes, son oficios. Vean. Ah, sí, sí, cambia. Todos estos son de $6.50. ¿$6.50? Les repito que pueden llevar surtido. No hay ningún problema. Y a partir de la docena les quedaría en $6.50. $6 pesos, perdón, cada uno. Vean. Diferentes diseños. Gran variedad de diseños. También manejamos los de personaje. Tenemos Avengers. Tenemos por acá Mimi. Estos de Destroyer o de Chamoy. Ya los tenemos en precio de oferta, $15 pesos. Ok. Y los de personaje, acá está Honey. $18 pesos esto. Viene muy resistente. De buena calidad. Este es tamaño carta. Por acá tienen otros folders que son como los organizadores. Ya te lo muestro aquí. Está muy poquetón. Qué hermoso. Estos te valen $39 pesos. Y así. Estamos en la liga y vienen con sus separadores, organizadores, como lo quieran llamar. Y vienen con unas etiquetitas por aquí andan. Para que aquí los pongan. Vayan organizando ya sus documentos. Organicen y dividan bien tus papeles. Tenemos varios diseños. Mira. Por acá hay otra muñequita. Diferentes, igual. Varios diseños. Así es. De este lado tenemos el... ¿Carpeta? Tipo carpeta que es cubre hojas de 40 sobres o 40 hojas, digámoslo así. Este tiene un costo de $46 pesos. Y tienen también diferentes colores. Sí. Tenemos roja, azul y verde. Uy. Y tienen este folder que también les gusta mucho a las personas que vienen con cierre. Este tipo bolsa. No se lo llamamos. Ay. Está más cómodo. Como más cómodo de transportar. Porque hasta en tu mismo folder puedes traer el dinero, el carnet, tus documentos, todo. Y esto está muy práctico. ¿En cuánto? Y $35 pesos. $35 pesos el folder tipo bolsa. Muy bien. Y acá también tenemos el cubre hojas, pero de 60 piezas. Ok. Este te vale $63 pesos. Trae $60 cubre hojas. Sí. $63 pesos. De este lado tenemos otros de broche, que son un poco más gruesos, que te valen $8.50. Uy. Esos también son una belleza. Esos también se venden un montón en $8.50. Tenemos este diosito, tenemos totalmente negro, por acá tenemos, este me gusta mucho, la luna. Muy bonito. Por acá está el verde, el cohete, tenemos bruta, vean, muy padre. Uy. Este lado va. Tenemos este muñequito. Tenemos también gran variedad de diseños en este modelo. Igualmente por docena baja de precio y puede ir surtido. Esta es cinta negra, esta es pluma borrable en $4.50, es negra. Tenemos por acá la azul y la roja. Ya tienen estas plumas retráctil en $7 pesos. Estas otras plumas que las compran mucho igual como para los caballeros, para darles un detalle, en $19 pesos, $16 pesos. Miren estas, las plumas touch en $4.50. Tienen estas en $7 pesos. Tienen por acá estas otras que son las plumas borrable de la marca PASCO en $14.50. Tienen estas de animalitos iguales, pluma borrable en $5.50. Tienen esta pluma de cuatro colores diferentes de la marca Sabonis en $12 pesos. Tienen esta que está bien bonita porque en la parte de arriba tiene como un diamantito en $5 pesos. Toda esta es pluma negra. No, esta viene conforme a la tinta, es conforme a la pluma. Esta es tinta morada, vean. ¡Ay, guau! Es punto fino, pero está muy finito. Está padrísima. Incluso yo creo que hasta tú puedes armar como tus paquetitos con todas las plumas y pues venderlos así por paquete para que tengan todas las plumas con diamantito. O sea que esta, pinta rojo, azul, naranja, rosa. ¡Guau! Miren, en tan solo $5 pesos y están bien bonitas. Miren, estas están en $5. Por acá tienen esta pluma de gel en $7 pesos en color azul, en color negra, en color roja. Tienen esta otra que es blanca que pinta pues en las hojas negras. Tienen esta en colores neones que es la rosa fosforescente o la morada. Tienen también el marca textos borrable. ¿Marca textos borrable? ¿No lo conocías? Este viene con dos puntas. De un lado, ahora si te subrayas, si te equivocas o no es lo que tú quisiste, del otro lado puedes borrar. Lo desvanece. Para los libros que llegamos a marcar y pues luego, sí, sí, justo eso pasa, que te equivocas por resaltar ciertas partes que no. Y bueno, esto está padrísimo en $10 pesos. Tienen estos marcadores, marca textos de aroma, perdón, que ya se los había mostrado en paquete, pero aquí los tienen de forma individual. En color azul, rosa, naranja, colores super vendibles. Tienen por acá estas plumas, estas me gustan mucho, estas plumas metálicas. ¿Qué cosas tienen? Estas tienen un costo de $10 pesos, pero como decías es metálica y hay mucha gente que nos compra y la mandan a serigrafiar. Tanto para conciertos, por un cumpleaños o para un detalle, se puede serigrafiar y queda muy padre. Por acá tienen el marcador para pizarrón. La marca Pascua sale muy buena, chicos. En serio que es una marca muy conocida. Sale muy buena y aparte súper económica. Vean, estos tienen un costo de tan solo $8.50, que es el plumón para pizarrón blanco en diferentes tonalidades. Tienen también el plumón permanente delgado, que es como si fuera el tipo Sharpie, en $7.50 pesos. Pero es de la marca Pascua, sale buenísimo. Tienen los marcadores permanentes en $5.50, colores básicos, que es el negro, el azul, el rojo. Tienen por acá estos, que es el marcador chino permanente, en tan solo $3 pesos, $3 pesos el marcador. Tienen por acá estos plumones que son súper chonchos, estos ya son gruesísimos. Ahora vamos a preguntar el precio, pero tienen por acá estos de $10 pesos, diferentes precios. Miren, tienen el marcador de vidrio en $41, tienen este de acá de marcador dos puntas. Estos creo que también son permanentes en un costo de $5.50. Y ya para finalizar, les voy a dar un paneo de algunas de las ofertas que tienen aquí en tienda. Si ustedes quieren ver más a detalle toda esta mercancía que es original de licencia y, bueno, que tienen en tienda, por favor busquen el número de teléfono o también lo mencionamos al principio de este video para que vayan a revisar el catálogo de todas las ofertas disponibles o toda la mercancía que tienen en stock de este tipo de artículos que son originales. Así que pues, les dejo aquí el paneo rápido de mercancía original. Y pues ahora sí chicos, llegamos al final de este videíto. Por favor, si es que llegaste al final de este video, déjame muchos corazoncitos en color rosa para saber quién está al pendiente del contenido de este preciosísimo canal. Te invito a que vengas. Para las personas que siguen mi contenido independientemente de los proveedores y saben perfectamente que yo tengo una papelería, saben muy bien que este es uno de mis proveedores 100% confiables que me ha ayudado muchísimo a crecer en esto de la papelería kawaii porque los márgenes que tienen de ganancia son muy buenos. En serio que si tú le conoces a todo este producto, sabes que puedes incluso triplicarle en cuestión de los precios y sacarles muy buenos márgenes de ganancia a este tipo de mercancía con este proveedor. Te va a gustar muchísimo. Ven, visítalos. Por favor, si vienes, di que vienes de parte de este canal. Si también te contactes para realizar algún envío, por favor también menciona que lo viste en este canal. Y pues bueno, no se te olvide compartir, dejarnos tu like, tu suscripción. Es completamente gratuita. Activa la campanita de notificación para que te avisemos en cuanto subamos algún videíto nuevo. Y pues ahora sí yo me despido. Les mando un fuerte abrazote. Un besote enorme. Bye. Ok Vic, cuéntame las formas de pago. Aquí manejamos formas de pago. Pago puede ser efectivo, tarjeta, no cobramos comisión. Pero sí pedimos que sea una compra mínima de 100 pesos. También aceptamos transferencia y la tarjeta de gobierno de la escolar, perdón. Wow, también entra la tarjeta escolar. Perfecto. ¿Tienen alguna comisión con transferencia? No, ninguna. Ok. Y para los envíos, cuéntanos las paqueterías que manejan. Nosotros manejamos normalmente FedEx, pero si en dado caso ustedes tienen una paquetería y a nosotros nos queda cerca, no hay ningún problema, la podemos mandar. Es una, para envíos, es una compra mínima de 1500, más la paquetería. Perfecto. Por ejemplo, hay foráneos que sus camiones llegan a Peña, llegan a Perú, llegan apartado. ¿Realizan ese tipo de envíos? Sí, también, ahí los mandamos. ¿De entregas? Ajá, de entregas. Igualmente, si nos queda cerca, sí, sin ningún problema. Pero si ya queda un poco retirado, hay un pequeño costo extra. Pero muy mínimo. Ok, bueno, esto ya directamente ya con ustedes, ven dependiendo de la zona a donde se haga la entrega. Así es, ahí nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp y les damos toda la información. Ok, ¿algo más que quieras mencionarnos? Que aquí los esperamos, corran porque se acaban las ofertas, se acaban los productos y ya se acerca la temporada escolar. Así es, anticipense con sus compras.